Este jueves 25 de agosto se realizó en los espacios de la Pérgola de la Casa de la Cultura en Maracay, la pieza teatral El Siguiente del norteamericano Terrence McNiles. Esto como parte del repertorio previo al aniversario del Teatro Estable el próximo 7 de diciembre de 2014. ¿Desórdenes, nerviosos o mentales? Sí, 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 yo sufro de que yo también estoy nervioso. Sí, usted me vio cuando entró y me dijo, pero esto es lo que está, es un día. Lo de la temporada teatral la comenzamos el día 11 de septiembre y esta temporada va a durar hasta el 20 de noviembre, que formarán parte de la celebración del 47 aniversario del Teatro Estable de Maracay. ¿El nombre de las drogas? Bueno, un Icomán para el cigarrillo, Alcácez para el ratón. Las instalaciones del Teatro Ateneo de Maracay fue el escenario para la elección de la Reina de los Tigres de Aragua, actividad en la que participaron 15 chicas entre 17 y 25 años de edad. Aquí para elegir a la reina, la cual nos acompañará como imagen del equipo en las actividades de responsabilidad social y de corte social que esté realizando la Fundación Tigres de Aragua. Con un opening al estilo Tigres de Aragua, se presentaron las candidatas al público para posteriormente hacer el desfile en traje de baño y de gala. La ocasión fue propicia para que la Fundación Tigres de Aragua presentara a las nuevas felinas que acompañaran al equipo durante esta temporada. La noche finalizó con un cuadro de cinco finalistas, entre las cuales Anette Luque resultó ganadora de la corona y quien será la imagen de los Tigres de Aragua durante la temporada 2014-2015. Bueno, me siento muy contenta, muy orgullosa de lo que estoy representando, de mi gran equipo, los Tigres de Aragua. Estoy muy feliz, un poco nerviosa todavía, pero todo muy bien. Muchas gracias por todo. Es muy bella. Yo que tuve la oportunidad de conocerla durante los ensayos, una niña muy responsable, puntual, muy tranquilita. Me pareció, o sea, estoy feliz, feliz con el resultado. Por favor, Anette Luque, nuestra nueva reina Tigres de Aragua 2014-2015. ¡Gracias!